Hola que tal chavales, voy grabando con la GoPro porque estoy haciendo algunas pruebas La verdad es que estaba un poquito agobiado en casa, estaba editando un vídeo de un análisis pero son muchos planos, son muchas tomas, son muchos efectos y digo ah, voy a cortar un poquito de grabar y voy a bajarme un rato a dar una vuelta y así con la GoPro que la voy a utilizar para los subelos de internet y para los subelos del canal de InfoES y para los subelos del canal del Michael Hace bastante ventecillo, no se que tal me estaréis escuchando con la prueba Bueno, lo primero que quiero contar, bueno lo habéis visto en el título Hoy es viernes, hoy va a subir una review pero me he dado cuenta que estaba grabado con la cámara antigua si estaba, no tenía la calidad buena, si estaba escuchando mal y digo ah, es tontería ya que tengo la cámara nueva y que todos los vídeos van a tener esa calidad que me ponga yo a subir una review con otra calidad que no es la que tiene que tener el canal entonces prefiero volver a grabar la review completa, que es un terminal de gama media no utilizo hacer spoilers, es un terminal de gama media pero con unos tacores y digo, hoy viernes iba a subir esa review pero aunque he puesto un twitter que la voy a subir pero al final, nada, lo voy a dejar directamente para... lo voy a dejar directamente para... bueno, pues la voy a volver a grabar entonces digo, bueno, me bajo a grabar este vlog y así directamente os subo este vídeo como primer vídeo de primer vlog con la web pro. Bueno, otra cosa que quiero contaros, como habéis visto en el título quiero hablar del tema de los suscriptores, del partner y cosas de esas. Hay mucha gente que me dice no tienes suscriptores que te creces, tendrías que tener más suscriptores, como que no creces lo que tendrías que crecer todo lleva su tiempo, todo lleva su proceso hay veces que... joder, qué viento, qué hace, no sé si me estás escuchando hay veces que un canal crece más, crece menos pero en sí los suscriptores, no es que no sean importantes, son importantes lo importante realmente es el visionado lo digo por el tema del partner yo estoy cobrando ahora mismo lo mismo que muchos partners que tienen 20 y 30 mil suscriptores porque no los suscriptores que tengas, sino la gente que te vea, los visionados que tengas cuanto más visionados tenga bueno, se supone que si tienes más suscriptores tienes un poquito más de visionado pero no es... realmente no es una ciencia justa o sea, una ciencia cierta no es porque... no es una ciencia cierta no quiere decir que si yo tengo 100 mil suscriptores voy a tener... joder, va con el reggaeton a tope va a tener muchas más visitas puedes tener suscriptores y no tener tantas visitas o sea, que no es relevante lo digo porque yo, con los suscriptores que tengo suelo tener las mismas visitas que muchos suscriptores o sea, los mismos partners que muchos suscriptores que tienen, yo que sé 20, 30 mil visitas porque yo hablo con ellos y mi centro estoy ganando esto y es lo que yo gano prácticamente con los suscriptores que tengo luego también, los canales se derivan a lo que le gustan los suscriptores este canal empezó con la informática muy de sencilla pero eso no les gustaba yo hacía cosas de informática y no tenían relevancia entonces, por eso me derivé a otro ámbito que también es tecnología informática realmente pero bueno en el tema del partner mira, ahora mismo yo tengo 4 mil y pico suscriptores yo al mes estoy ganando 17 euros, 19 euros 20 euros el mes que más he ganado no es creer que el partner es la panacea de hecho, el partner lo utilizo para pagar la cuenta de spotify y a veces digo, bueno, pues con esos 20 euros hago un pequeño sorteo todos los demás sorteos que veis son con mi dinero con mi propio dinero o sea, si yo tuviera que vivir y luego de alguna página web o algún proyecto fuera de youtube como informático arreglo un reador cosas así eso sí que me da dinero pero el partner sí todavía no lo que haces es que decís es que este canal tiene un millón de suscriptores y tiene tantas visitas entonces, tiene mucho dinero a ver aparte de bueno el rubio guilherme el jefe esos que sí que ganan bastante dinero pero un canal que tenga yo que sé medio millón de suscriptores que se puede llevar 800 euros 1000 euros como mucho si empiezas a sumar las horas que echa el que tú eres Juan Palom honesto yo me lo quiso yo me lo como tú eres el que edita el que haces la prueba de sonido el que te miras el que grabas el audio el que el que grabas el vídeo todo el que te metes en las redes sociales eres todo tú y en todas las horas que trabajas yo a veces estoy digo yo cuando digo si es que he estado 14 horas hoy para subir un vídeo que va a tener 100 visitas entonces todos hay que verlo porque son son totalmente relevante en el tema de de decir bueno pues estoy claro van a 800 euros si 800 euros pero y todo el trabajo que viene detrás porque vosotros veis pues el final lo que son como 4 o 5 minutos no veis lo que es totalmente relevante de de todo eso o sea que bueno ahora solo quería comentaros eso del tema del partner y luego hay canales que tienen 3 o 4 personas eh que ojo son dos personas en el vídeo en el vídeo y luego aparte es una persona ayudándolo con la cámara y luego aparte es otra entonces claro eso hay que dividirlo entre 4 o 5 personas que si este canal gana yo que se vamos a poner 1.000 euros vamos a poner que se que tienes que tener muchas visitas tienes que tener casi un millón de suscriptores y muchas visitas para ganar 1.000 euros mmm y dividirlo entre 4 ¿qué es eso? 250 euros al día a horas al mes perdón siempre me interesa o sea el youtuber es prácticamente por vocación que nadie se crea que esto es me viajo youtuber para ganarle dinero luego puede ser que tu ganes dinero el canal se propulsa y gana dinero pero no que esto va a ser ganar dinero con youtube y luego es un proceso porque yo veo ganas que digo si ya están ganando dinero pero miro digo es que vienen vídeos desde 2008 llevan 6 años y claro 6 años es que algún día tienes que tendrías que crecer si te estás subiendo vídeo 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 hay canales que se propulsan a última hora hay canales que yo los veo que digo 2.000, 3.000 suscriptores y cuando llevan 3 años se propulsa y dices tu 100.000 suscriptores si, si pero es que lleva 4 años sin youtube y hasta 3 años sin nada y ahora tienes 100.000 y en un momento claro la constancia te propulsa tampoco quiero enrollarme mucho más al vídeo suele deciros que ahora los vídeos van a tener un poquito más de calidad porque tengo una cámara nueva voy a parar aquí un momento tiene un poquito de calidad porque van a tener una cámara nueva que el vídeo de que iba a subir hoy cuando lo voy a subir voy a subir este porque claro no merecía la calidad que tiene que tener el vídeo mira chaval ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal sigas en facebook sigas en twitter hasta luego chau chau